¿Te duele el brazo? Sí, mira Toma tu chocolate para ir a la escuela Pero, pero mira No tienes nada Creo que sí, mira No tienes nada Creo que sí No, no tienes nada Tómate el chocolate para que vayamos a la escuela Ah, si te pico un mosquito Sí, mamá ¿Qué me vas a poner? Ah, yo te pongo Vix ¿Qué es Vix? Una pomada ¿Una pomada? No Sí, tómate el chocolate para irnos a la escuela No, no, no ¿Qué? No, no, no ¿Y qué? Porque no me gusta ¿Qué no te gusta? Ir a la escuela ¿No te gusta ir a la escuela? No Tómate el chocolate Ándale Ya es tarde Estoy embarazada ¿Qué? Estoy embarazada ¿Estás qué? ¡Benzada! ¿Cómo estás embarazada? ¿Cómo estás embarazada? No 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 No